La fiesta la ha hecho A ver si es capaz de contestar en un minuto Un paso es un paso Y un plato es un plato Un paso es un paso A activar España es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y muchos españoles por España Es el país de Europa Que más paro está creando Paro, paro Paro está creando España es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y muchos españoles Y la europea Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!